Hoy en el alba apareciste en mi ventana Con tus alas marchitas te encontré ¿Qué te habrá pasado? me preguntaba ¿Será que tu esperanza va a desvanecer? ¿Quién te habrá engañado? ¿Quién te habrá mentido? ¿Quién cortó tu vuelo? ¿Quién te habrá herido? ¿Quién te habrá engañado? ¿Quién te habrá mentido hoy? ¿Quién cortó tu vuelo? ¿Quién te habrá herido? ¿Cómo poder curar tu alma? ¿Cómo poder mirar la luz? Finalizar mis diferencias Y así poder yo darte calma Dándole paz a un alma en pena Y así poder la luz Hoy al alba apareciste en mi ventana Y una gran sorpresa me llevé Y fue que con mi canto yo te alegraba Le di nueva esperanza a tu ser ¿Quién te habrá engañado? ¿Quién te habrá mentido hoy? ¿Quién cortó tu vuelo? ¿Quién te habrá herido hoy? ¿Cómo poder curar tu alma? ¿Cómo poder mirar la luz? Finalizar mil diferencias Y así poder yo darte calma Dándole paz a un alma en pena Música Voy al alba apareciste en mi ventana Música 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 Música